Hace tres siglos, Japón se unificó bajo el shogunato Tokugawa. La nación se aisló del resto del mundo y en un principio vivió tiempo en Europa. Pero a pesar de la aparente calma, un conflicto estaba empezando a gestarse. Los señores feudales vivían sometidos a un gran escrutinio. En público eran leales. Sin embargo, las aspas de su creciente descontento se avivaron hasta la conflagración. Ocultos en las montañas de Kurosu, se forjaron en secreto muchas armas para prepararlas. Pero las fuerzas del shogun descubrieron el plan y hubo terribles y sangrientas retrasancias. Lo que no sabían era que en Kurosu se estaba forjando otro tipo de arma. Los guerreros del filo velado. Guerreros sin nombre, duchos en el arte de la espada y maestros del superfugio hasta el punto de no tener reval. Bajo la tibera de su maestra, la Tokushi, afinaron su técnica por parejas, las hojas gemelas. Por separado eran formidables, pero juntas, eran imparables. Las hojas gemelas se huían para siempre por el plazo del vestido. ¡Gracias! 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 ¿Oxuî gemé?! Dime qué vas a usar. ¿Aún no has acabado? ¿Debería utilizar algo que se adapte a ti? ¿Debería usar 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 algo? ¿Vas a ir con eso, entonces? Venga, vamos. 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 Venga. Venga, vamos. 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 A lo más alto, trabajadlo mano a mano. ¿Qué pasa? Sabes pelear mejor. Esto no termina hasta que acabe. Saboread lo que se siente cuando los dos os movéis como uno solo. Suficiente entrenamiento por ahora. Voy a asignaros una nueva misión. Los barcos negros de América han echado el ancla frente a la costa de Yokohama. Infiltraos a bordo y robad el mensaje secreto que está en posesión del comodoro Perry. Y si surge la oportunidad, matad a Perry. ¿Entendido? Una respuesta digna del filo velado. Este es el día para el que se ha estado preparando nuestro clan. El día en que vamos a la guerra contra los Tokugawa. Es una orden. El fracaso no es una opción. ¿Todo listo para ir a los barcos negros? Bien. Sé que no me vais a defraudar. Y ahora, Ed. Debemos el rote aquí. Y ahora, Ed. No. No. Y ahora, Ed. No. ¡Yo creo que no me duele. No podemos causar revuelo. Hay que atacar juntos. Empecemos. No podemos causar revuelo. 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 Acércate por detrás, con calma. El entrenamiento ha dado su fruto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Quién os envía? Matadme y estaréis acabados Estoy muy mayor Vengo desde muy lejos No pienso morir aquí ¡Vamos! Es hora de acabar con él No puedo permitir que lo matéis Así que eso está El filo velado Entonces sí que existe Se rumorea Que un filo velado sacrificaría a su compañero por el deber Utilidad caerá en la deshonra ¡Vamos! 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 Un filo velado sin un compañero Es una auténtica pena Es el único rastro que ha permanecido Formamos un todo No lo olvides ¡Vamos! ¡Vamos! Lucha todo lo que quieras Lucha todo lo que quieras ¡Vamos! 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 ¿Te has atrevido a desafiar al Shogun? Tu plan lo está convertido ¡Suscríbete al canal! 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 Las hojas gemelas comparten mazos muy poderosos. Si logras percibirlos, sé que podrás dar con su palabra. Adelante, hijo mío. Vive tu propia vida y muere como quieras morir. Adelante, hijo mío. Vive tu propia vida y muere como quieras morir. Adelante, hijo mío. Vive tu propia vida y muere como quieras morir. Adelante, hijo mío. Vive tu propia vida.